Historias de amor se conocen muchas, pero esta sin duda es una de las más originales y macabras que nos hacen meditar sobre lo ilimitado de este sentimiento, capaz de llevarnos a realizar los más insólitos y descabellados actos en una constante lucha entre la locura y la razón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.